Día de celebración para los partidarios de Hosni Mubarak. Una corte de casación egipcia ordenó el domingo un nuevo proceso para el derrocado presidente tras aceptar una apelación contra la cadena perpetua. Mubarak había recibido esa pena, al igual que su ministro del Interior, por la muerte de 850 manifestantes durante la revuelta de 2011. Según uno de sus defensores, no hubo ni una sola evidencia contra el expresidente ni su ministro, solo declaraciones de testigos que no se pueden considerar evidencia. El anuncio del tribunal fue recibido con gritos de ¡Viva la justicia! por partidarios de Mubarak. Con banderas y retratos, celebraron la noticia. Si Mubarak hubiera ordenado matar a los manifestantes, habría habido un mar de sangre en las calles. Estamos seguros de que Mubarak nunca hizo eso, afirma esta señora. Mientras la justicia sea imparcial, este hombre hará valer sus derechos y demostrará su inocencia, confía esta otra. Tras tres décadas en el poder, Mubarak, de 84 años, fue el primero de los dirigentes en caer durante la primavera árabe. Desde que fue condenado y preso en junio, fue hospitalizado en varias oportunidades. Hay numerosas especulaciones sobre su salud, pero muchos egipcios sospechan que es un recurso para provocar compasión o para lograr que sea tratado con indulgencia.